Pasaremos toda la mañana visitando la famosa Medina de Fez, la parte más vieja de Marruecos y clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Después nos montaremos en las motos y haremos una tirada larga hacia Silá, cogiendo tramos de autopista en su mayoría. La distancia estimada es de 361 kilómetros. Buenos días misures, nos hemos ido al taxi para ir a la Medina y me acabo de poner el cinturón y me he echado la bronca en Nota porque no quiere que me ponga el cinturón. Nada más bajando del taxi nos ha venido un Nota a decirnos el tema de que le contratemos para hacer de guía. A Artillo no se le veía muy certificado ¿eh? No, no parecía científico desde luego. Pues se ha parado un hombre y me ha ofrecido que me limpie los zapatos por un euro, no sé, de unos 10 dijams. Claro, porque me lo está dejando del carajo ¿eh? Después yo en cuanto coja unos 5 minutos la moto se me va a poner otra vez una mierda pero... ¿Ya está? Merci beaucoup. Pues ya... Amantra. 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 Gracias. Gracias. Mira. ¿Youtube? Sí. ¿Look? ¿Look? Ah, sí. Ok. Gracias. Bueno, shooters, dejamos ya a Fez y nos dirigimos hacia Asira. Ahora vamos a coger dirección Rabat, ¿vale? Y a partir de Rabat, ya subimos por toda la costa. Madre mía, ¿cómo está? Madre, madre, madre. ¡Wow! ¡Madre mía, la rotonda! ¡Madre mía! Al parecer esta gente se pone ahí a pedir simplemente limosna. Bueno, acabamos de sacar la taceta de peaje y ahí se han quedado los compañeros. No sé qué cojones pasa. ¿Qué pasa, tío? No, no, no los abre, tío. ¿No los abre? Y yo, ¿sabes cuántos peajes hay más o menos, tío? Pues, yo lo único que sé es que a mí sí vamos a pagar el peaje y preparando 10 o 12 pagos de peaje. Ahora tú la calor que haces hoy, tío. Sí. Caló. Ahora tú vas a andar en la corta, ¿no? Como un señor. Ahora si me caigo también. Bueno, Shure, esto está llenísimo de invernadero que supongo que aquí es donde se cultivarán las frutas. La verdura destinada al consumo en España. La verdad es que me hiciste allí y que yo me quedé... ¿Eres? ¿Qué dices? Hehehe... Nos hemos visto allí en España. ¡Hey! sí y 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 la residencia garcía es una residencia que nos han aconsejado todo el mundo que ha venido aquí en moto porque tiene buenos precios tiene habitaciones grandes y tiene un parking donde lógicamente donde dejar las motos para dormir completamente sin preocupaciones y 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